Capítulo 1. Iba a ser una de esas noches. Giorno suspiró y finalmente se levantó después de intentar encontrar un lugar cómodo en la cama y fallar miserablemente. Cruzó la habitación hasta su escritorio y se sentó, mirando a través de la pila de papeleo interminable y propuestas que aún tenía que revisar. Apartándose el cabello de los ojos, los hombros de Giorno se hundieron por el cansancio. Había pasado casi un año desde que se habían apoderado de pasione y él estaba mejorando en el manejo de las cosas, pero definitivamente había momentos en los que todavía se sentía tan inadecuado. Y además de eso, a pesar del hecho de que habían derribado algunas de las redes de narcotraficantes y habían hecho otros negocios en su lugar, todavía quedaba mucho por hacer. Giorno sabía que siempre habría cosas que hacer. Por eso no dormía también la mayoría de las noches. Después de la tercera carta, pensó que sería bueno tomar un té. Podría ayudarlo a calmarlo y relajarse lo suficiente como para volver a dormirse antes también. Así que Giorno se levantó y bajó silenciosamente las escaleras, llevándose algunos de los papeles con él. Una vez en la cocina, Giorno puso un poco de agua a calentar y sacó una taza del armario. Se apoyó contra el mostrador, ojeando una carta mientras esperaba que el agua se calentara. Luego escuchó un suave paso desde el otro lado de la habitación y miró rápidamente hacia arriba. Giorno, estás despierto hasta tarde. Giorno podía decir lo mismo de Bucciarati, quien no parecía que hubiera intentado siquiera irse a la cama todavía, todavía con su traje del día, oscuros moletones claros debajo de sus ojos. Giorno frunció el ceño levemente, preguntándose cuánto tiempo había estado trabajando el capo hasta altas horas de la noche como esta. Ciertamente, últimamente parecía más cansado. No podía dormir, dijo Giorno. Bucciarati dio un suave suspiro. Yo tampoco, admitió mientras iba a dejar una taza en el mostrador. ¿Quieres un poco más de té? Le preguntó Giorno. Por favor, respondió Bucciarati. El agua terminó de calentarse y Giorno la vertió en las tazas de ambos junto con las bolsitas de té antes de que fueran a sentarse a la mesa. Mientras estás despierto, dijo Giorno lentamente, tomando la carta que había estado leyendo. ¿Qué opinas de la propuesta de signora ruso de abrir más casinos? Bucciarati tomó un sorbo de té y cruzó las manos frente a él. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Giorno? Giorno la dio la cabeza pensativo. Bueno, traerían buen dinero, sin mencionar el impulso del turismo a la ciudad. Con más turismo, también podríamos justificar la necesidad de instalar más hoteles. Siempre y cuando moderamos lo que está sucediendo detrás de escena, creo que solo sería un beneficio para la organización, compensar el dinero perdido en la venta de medicamentos. Bucciarati asintió. Estoy de acuerdo. Hay mucho potencial ahí. Giorno suspiró y dejó el periódico, sorbiendo su té. Ojalá pudiera pensar en más cosas que hacer. Tienes buenas ideas, Giorno. Te he visto crecer mucho desde que asumimos el mando. Sé que a veces dudas de ti mismo, pero eres un buen líder. Es algo natural para ti. Quiero que lo recuerdes. Giorno ofreció una pequeña sonrisa, sintiendo un poco de calidez brillar en su pecho. Tomó otro sorbo de té. Lo estoy intentando. Mientras sigas haciéndolo, te irá bien, respondió Bucciarati. Miró el reloj sobre la estufa y una mirada pasó por su rostro que Giorno no pudo ubicar, pero, lo hizo sentir un poco incómodo por alguna razón. Quizás fue solo agotamiento, pero, Bucciarati se veía tan, triste de repente. Lo sacudió en un segundo y bebió lo último de su té antes de levantarse. Creo que me iré a la cama, admitió Bucciarati, llevándose su taza y metiéndola en el fregadero. Giorno volvió a revisar su papeleo, pero se sorprendió cuando Bucciarati se detuvo detrás de su silla al salir de la cocina, inclinándose para envolver sus brazos alrededor de Giorno por detrás, apretándolo con fuerza. Giorno, dijo, dudando por un segundo antes de exhalar, frotar el hombro de Giorno suavemente y continuar con, no te quedes despierto hasta muy tarde, ¿de acuerdo? Giorno no supo qué responder, sorprendido aún más cuando Bucciarati presionó sus labios a un lado de su cabeza brevemente antes de alejarse, llevándose todo el calor con él y haciendo que Giorno se estremeciera. Parpadeó unos segundos después, pero Bucciarati ya había salido de la habitación. Giorno se sacudió la extraña sensación y bebió lo último de su té antes de levantarse. No era raro que Bucciarati mostrara afecto físico a alguno de ellos, y sin embargo, no, Giorno no podía entender por qué esto se había sentido diferente. Debe estar cansado. Estaba empezando a sentir el cansancio tirando de él y pensó que realmente debería dormir un poco si quería valer algo mañana. Subió las escaleras y volvió a meterse en la cama, finalmente cediendo al cansancio de su cuerpo. Bucciarati esperó a que Giorno regresara arriba y luego salió silenciosamente de la casa, sacando las llaves del auto de su bolsillo. Su mano tembló cuando puso en marcha el motor, teniendo que girar la llave dos veces. Se detuvo y se mordió el labio, tratando de controlarse. No podía vacilar ahora. Tenía que hacer esto por su familia. Por mucho que deseara poder despedirse correctamente, esta vez no estaba en las cartas. Y, con suerte, si todo iba bien, los volvería a ver. Si alguna vez pudieran perdonarlo por lo que estaba a punto de hacer. Pero mientras vivieran valdría la pena. Bruno haría cualquier cosa para asegurarse de que ese fuera el único resultado. Condujo hasta la costa. Había un lugar popular para que la gente tomara fotografías desde los acantilados sobre el océano. Bruno aparcó en el pequeño desvío y salió del coche con la mirada fija en el océano. La luna estaba casi llena esa noche y brillaba sobre el agua en zarcillos plateados. Su teléfono sonó en su bolsillo y Bruno lo sacó, respondiendo al instante. La voz de Alfonsi llegó a través de la línea. ¿Estás listo? Bruno volvió a mirar hacia el océano y tragó saliva antes de asentir. Sí. Bien. Te veré en el lugar acordado. Bruno terminó la llamada y dejó caer el teléfono, rompiéndolo bajo sus talones. Ahora no había vuelta atrás. Solo esperaba que todo esto valiera la pena al final. Las payasadas comenzaron demasiado temprano esa mañana para Barchio. Ni siquiera había terminado la mitad de su café de la mañana antes de que Narancia ya estuviera hablando con una voz demasiado fuerte para esa hora del día, increíblemente despierto, discutiendo con Mista sobre algo, mientras Sex Pistols lloraba pidiendo comida, tirando del suéter de Mista para conseguirlo. Él para sacar algo para el desayuno. ¿Me estás tomando el pelo? Mista exigió. No puedes decirme seriamente que crees que los Froot Loops son mejores que los Frosted Flakes. Bueno lo haré. Replicó Narancia. Los Frosted Flakes están bien y todo, pero los Froot Loops tienen el nivel adicional de ser afrutados además de dulces. Además, su forma hace que no se empapen tan rápido. Eso no es un argumento válido, Narancia, te los comes demasiado rápido para dejar que se empapen, dijo Fugo mientras entraba a la cocina. Y puedes agregar fruta real a Frosted Flakes. Mista señaló. Sí, bueno, no quiero fruta real en mi cereal. Me gusta la fruta falsa. Narancia respondió. ¿Podrían callarse los dos? Aún no son las 8, es demasiado temprano para esta estúpida mierda, gruñó a Bacchío, levantándose y frotándose el puente de la nariz, esperando no tener ya un dolor de cabeza ese día. De todos modos, Narancia, tienes trabajo escolar que hacer. Fugo le espetó al otro adolescente que gimió, sacando una caja de cereal del armario, ni Froot Loops ni Frosted Flakes, reconoció a Bacchío a regañadientes, preguntándose por qué la estúpida conversación había comenzado desde el principio. Trish y Giorno fueron los siguientes en unirse a ellos, ambos ya vestidos para el día, aunque Trish parecía mucho más descansada que Giorno. Buenos días. Trish dijo con una sonrisa. Mañana. Mista respondió, sacando un plato completo de comida del refrigerador para Sex Pistols. ¿Cuáles son tus planes para hoy, Trish? Me ibas a llevar de compras, respondió Trish, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿O te has olvidado? Mista se rió secamente, levantando una mano para descansar detrás de su cabeza casualmente. Oh sí, me olvidé de eso, me prometiste que me llevarías a la ciudad. Trish respetó. En realidad, necesito a Mista hoy, dijo Giorno rápidamente mientras el pistolero le lanzaba una mirada de agradecimiento. Buxiarati quería que fuera con nosotros a ver un par de ubicaciones nuevas para posibles negocios. Seguro, Giorno, dijo Mista con una sonrisa mientras Trish lo fulminaba con la mirada. Te llevaré después de mi trabajo escolar, Trish. Narancia intervino. Podemos confiar en que no estrellarás el coche, lo perderás o volarás la ciudad. Abacchio refunfuñó. Oye, no he hecho nada como eso en tres meses. Protestó Narancia. Y la última vez ni siquiera cuenta porque dejé que el enemigo se llevara el coche a propósito. Tres meses es un récord, dijo Fugo secamente. Trish suspiró con cansancio mientras tomaba el jugo de naranja. Supongo que es mejor que nada. Fue después de que Giorno se fue a la oficina, los demás se calmaron y Abacchio finalmente tuvo unos momentos de paz que todos notaron. Abacchio estaba sirviendo su segunda taza de café cuando Giorno regresó a la cocina con una expresión extraña en el rostro. Abacchio, has visto a Buxiarati esta mañana. Tras la inspección, no pudieron encontrar su capo por ninguna parte. Buxiarati no estaba en la oficina, no estaba en su habitación. Tampoco estaba en el jardín. No se había desmayado en algún pasillo debido a su falta crónica de sueño. ¿Dónde diablos estaba él? No fue hasta que revisaron el garaje y notaron que uno de los autos se había ido que Abacchio comenzó a sentir una profunda inquietud sembrada que se extendía a través de él. Giorno rápidamente reunió a todos. ¿Alguien ha visto a Buxiarati esta mañana? Les pregunto. Todos se miraron unos a otros, sacudiendo la cabeza. ¿Qué pasa? Demandó el furo. ¿No está él aquí? No, parece que salió pero, Giorno se encogió de hombros. Hasta donde yo sé, no dejó una nota ni nada. ¿Intentaste llamarlo? Trish ofreció. Abacchio se sintió estúpido y entró en la oficina, cogió el teléfono y marcó el móvil de Bruno. Sonó durante un par de segundos antes de que llegara un mensaje por la línea que indicaba que el teléfono al que estaba tratando de comunicarse ya no estaba en servicio. Para asegurarse de que tenía el número correcto, Giorno comprobó su propio móvil y llamó a Bruno a través de la marcación rápida, pero obtuvo el mismo resultado. Abacchio vio como Giorno palidecía. ¿Qué significa esto? Preguntó Narancia, todos parados en la oficina, esperando noticias. ¿Quiero decir, a dónde iría? Me pregunto cuándo se fue, dijo Abacchio. La habitación de Bruno estaba a dos puertas en el pasillo de la de Abacchio, por lo general lo oía levantarse por la mañana, ya que tenía el sueño muy ligero y pasaba por delante de la puerta hacia las escaleras. Pero la última vez que había visto a Bruno había sido tarde la noche anterior, todavía trabajando en algo en la oficina. Y cuando él y Giorno registraron su habitación, ni siquiera habían dormido en su cama. Lo vi anoche, dijo Giorno de repente. No podía dormir, así que me levanté para hacer un poco de té. Creo que todavía estaba aquí abajo. Ni siquiera se había vestido para ir a la cama. Eso no es exactamente infrecuente, señaló Fugo. No, estuvo de acuerdo Giorno. Pero, se detuvo, encogiéndose de hombros y presionando sus labios pensativamente. ¿Pero qué? Presionó a Abacchio, ansioso por obtener información. Giorno exhaló. No estoy seguro. Estaba cansado anoche, y también Bucciarati. Fue solo, algo parecía, no sé, fuera. Como si estuviera distraído, tal vez. Ha sido así durante los últimos días, señaló Narancia. Abacchio reflexionó sobre eso. Ahora que lo pensaba, Narancia tenía razón. Bruno parecía un poco distante, callado. Así era como se ponía cuando estaba preocupado por algo. Abacchio lo había atribuido a demasiado trabajo, lo cual era típico, pero, tal vez había estado sucediendo algo más y no había podido verlo. Después de todo, Bruno había estado extremadamente cansado recientemente, parecía que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. No dejó una nota ni nada, ¿verdad? Preguntó Mista, mirando alrededor de la oficina. No vi nada, dijo Giorno con cansancio. Pero tal vez deberías mirar para estar seguro. Mientras los demás se dispersaban en busca de alguna pista que Bruno pudiera haber dejado atrás, Abacchio tiró a Giorno hacia un lado, sin gustarle el ceño fruncido que todavía tenía el chico. Pero, ¿hay algo que no sepa? Dijo en voz baja para que los demás no lo oyeran. Giorno lo miró, pero negó con la cabeza. No. Honestamente. Solo un par de nuevos acuerdos comerciales. De hecho, todo ha ido bien últimamente. Lo único que realmente teníamos en las obras era instalar varios casinos nuevos para aumentar las ganancias. Abacchio asintió, habiendo visto él mismo la propuesta. ¿Y Bruno nunca dijo nada sobre alguien invadiendo nuestro territorio o sobre trabajos secundarios? No, dijo Giorno, sonando un poco frustrado. No puedo entenderlo, Abacchio. Por lo general, no se va así. Sí, no lo hizo. A menos que tuviera algo de lo que quisiera mantener alejados al resto de ellos. Lo que no estaba haciendo nada para aliviar los temores de Abacchio. Después de varias horas de investigar varios recursos, todavía no podían encontrar señales de Bruno Bucziarati en las inmediaciones, ni pistas sobre a dónde podría haber ido. No se dejaron mensajes amenazantes en el teléfono, ni amenazas de muerte en el correo. Fugo incluso miró sus correos electrónicos, pero no había nada allí. Lo más preocupante fue que Bruno probablemente se había ido en medio de la noche y, además, su teléfono parecía no estar en servicio. Eso levantó todo tipo de banderas rojas en la mente de Abacchio. Ese era el tipo de cosas que alguien hacía cuando no quería que nadie los siguiera. Cuando no querían que nadie supiera lo que estaban haciendo. Simplemente no podía entender por qué Bucziarati, de todas las personas, estaría recurriendo a ese tipo de medidas. Por supuesto, había una razón, y era que Bucziarati pensó que al hacerlo, haciendo lo que fuera, mantendría a los demás a salvo. ¿Y si fue tan malo? Mista se apresuró a entrar en la oficina. Hola, chicos. Uno de nuestros informantes acaba de llamar. El auto de Bucziarati fue encontrado en la costa. Ninguno de ellos se tomó ni un momento para pensar en ello, simplemente se subieron a la camioneta y se dirigieron hacia allí lo más rápido que pudieron. El sol se estaba poniendo cuando se detuvieron detrás del auto estacionado de Bucziarati. Giorno no pudo sofocar el hoyo que se estaba formando en su estómago, haciéndolo nauseabundo, turbulento como las olas del mar debajo de los acantilados. Definitivamente era su auto. Giorno lo comprobó solo para asegurarse. No solían mantener los vehículos por mucho tiempo, por lo que no siempre recordaba las placas de matrícula, pero este todavía tenía un par de agujeros de bala que recordaba bastante bien de una redada de drogas hace un par de semanas. Los demás también miraron a su alrededor y Fugo se agachó, metiendo la mano debajo del auto para sacar un teléfono celular aplastado. El corazón de Giorno se hundió aún más. ¿Qué diablos pudo haber pasado? Demandó Narancia, no haciendo bien en ocultar su ansiedad. Probablemente vino a conocer a alguien, dijo Fugo con gravedad. Si lo hizo, algo podría haber salido mal, podría ser secuestrado. No recibimos una llamada para pedir rescate, dijo Giorno. Bueno, ¿cuál es tu teoría entonces? Fugo espetó. No necesitamos una teoría, dijo Giorno con fuerza y se volvió hacia Abachio. ¿A Abachio? El hombre mayor miraba a su alrededor, con el rostro inexpresivo, pero se volvió hacia el auto y manifestó Moody Blues. Habría sido en algún momento después de las 2.30, le dijo Giorno. Volví a la cama a esa hora. Todos vieron como los números en la frente del stand comenzaban a retroceder a la noche anterior y finalmente encontraron a Abuchiarati parado al lado del auto. Moody Blues se transformó en él, mostrando a Abuchiarati parado allí, mirando al cielo durante unos segundos, antes de mirar hacia el acantilado. Unos segundos más y comenzó a caminar hacia la pequeña barandilla colocada allí, y los demás se separaron para que pasara la repetición. Las manos de Buciarati se agarraron a la barandilla lo suficientemente fuerte como para que sus nudillos se blanquearan, y luego finalmente se dio la vuelta y la repetición parecía estar mirándolos directamente. Abachio, dijo y el gótico se enderezó bruscamente, dando un paso hacia adelante instintivamente. Estoy seguro de que en algún momento usarás Moody Blues para localizarme. Si los demás no están ya aquí contigo, respiró hondo y sus manos se tensaron de nuevo en la barandilla, detrás de él. Desearía poder darte una explicación. Sé que no lo entenderás, pero lo estoy haciendo, se detuvo de nuevo, apretó los labios y miró hacia abajo durante un largo momento mientras todos estaban en silencio, sin respirar tanto. Vieron esta repetición. Giorno se sintió enfermo de anticipación, la mente se negó a teorizar hacia dónde iba esto. Lo siento mucho, espetó finalmente Buciarati, sorprendiéndolos a todos. Los amo a todos. Cuídenselos unos a los otros. Y con eso, fue solo una fracción de segundo que hizo que Buciarati pusiera su pie en la barandilla y se cayera hacia atrás. ¡No! Narancia gritó en el mismo momento en que Giorno se adelantó, alcanzando instintivamente. Su cadera golpeó la barandilla y se inclinó. Giorno. Mista tiró de él hacia atrás y ambos colapsaron en el suelo. Buciarati ya se había ido de todos modos, la repetición había terminado, Moody Blues regresaba a Abachio con un tono bajo mientras el hombre permanecía inmóvil en la cima del acantilado, Narancia colgando de él, todavía gritando. Giorno ni siquiera podía respirar y mucho menos decirle una palabra. Sintió que su cerebro se había hecho añicos en ese momento al no comprender lo que acababa de ver. No fue hasta que Trish se derrumbó detrás de él, sollozando, que volvió a la realidad. Giorno, gritó. Él realmente no, él no solo, oh Dios. Giorno no supo qué decirle ninguno de ellos. ¿Qué podía decirle él? Solo había un pensamiento que llenaba su mente y era que Buciarati se había ido, y no había hecho nada para evitar que sucediera.